El presidente del módulo de riego número 11 del municipio de Valle de Santiago, José Ramírez Arredondo, alertó sobre la terrible crisis que atraviesan los agricultores de la zona centro y sur del estado de Guanajuato, ante la caída brutal que sufrieron los precios del trigo a nivel internacional, pues cuando inició este último ciclo de siembras, este cereal se encontraba en ocho mil pesos la tonelada y ahora que toca la cosecha, el precio cayó a cinco mil, lo cual está poniendo en apuros a miles de campesinos de esta zona de Guanajuato. El líder agrario aseguró que de haber sabido que el precio iba a bajar tanto, ni siquiera hubieran sembrado. Gracias de agradecerles a tu auditorio, la oportunidad que nos dan el día de hoy de explicarle poquito a la gente, que no sepan, pues a veces dan por ahí malas noticias y desordenas malas, crea un desorden peor del que ya existe y hay que darle orden a esto y lo que hay, eso es lo que hay, no hay que olvidar más de lo que en realidad a veces dice la gente, expectativas, malas expectativas para desordenar más el mercado, no? Aquí se trata de ordenar el mercado, más que nada el día de hoy. Y si me da gusto el día que vean, es para instalarles este informe. Más que nada ahorita estamos viéndola sufriendo la cuestión del trigo ahorita, como trigueros que estamos ahorita en el hoy, en el otoño-invierno aquí en el Majío. Pero ahorita la situación que estamos viendo del trigo es por la fuerte inversión que traíamos desde enero, porque nosotros sembramos con un fertilizante muy caro. Nuestros insumos todavía estaban muy caros cuando sembramos el trigo. Y en realidad el día de hoy, pues con ese centavoz, si hubiéramos sabido que estaba iba a estar así el precio, y nos sembramos. Pero quién sabe, no sabíamos que iba a dar esta vuelta al volterete el asunto del trigo. José Ramírez Arredondo dijo que gran parte de esta crisis se debe a que el gobierno federal retiró los apoyos que existían para establecer precios base para los productos del campo. Y en realidad el día de hoy, como nos quitaron todas esas herramientas que utilizábamos antes en Acerca o en Segalmex, las coberturas, era una herramienta muy buena, era una herramienta bastante buena, porque hacías un contrato, ya traías tu cobertura. Si bajaba, para ti no te interesaba, porque ya traías un precio fijo. Y también al industrial no le interesaba, porque él ya traía también un precio fijo con una cobertura. Si se bajaba el mercado de tomos, él traía la cobertura que le iba a pagar ese diferencial, esa utilidad que le iba a dar. Y nosotros igualmente con esa cobertura. Por eso era muy buena el esquema de A por C, en aquellos tiempos que se hacía. Y ahorita se quitó todo ese tío. El presidente del módulo de riego 11 de Valle de Santiago advirtió que si el gobierno federal no hace algo al respecto, ante este descalabro a la economía de los campesinos de Guanajuato, podrían acarrearse muchos y serios problemas. Yo considero, porque en realidad ahorita la descapitalización que sufrió el campo ahorita con lo del trigo, yo creo que le va a costar a las personas, yo creo, mínimo unas 3, 4 temporadas que le vaya bien, que le vaya bien. Porque si seguimos así, pues vamos a traer un hoyo que no vamos a poder tapar el día de mañana. Esto, porque es un quebranto fuerte que sufrió la gente ahorita con lo del trigo. Ahorita mucha gente, nosotros damos crédito a mucha gente aquí, yo traigo un promedio de unos, pues unas 7, 8 mil hectáreas acreditadas aquí. Y no van a alcanzar a pagar. No van a alcanzar a pagar mucha gente. Van a quedar con piquitos ahí de, que de 100, que de 50, que de 30, pero no van a alcanzar a salir a pagar con ese precio de 5 mil 200 o 5 mil pesos del trigo. No van a alcanzar. ¿Qué está ahorita? No, ahorita el día que está, el día de hoy. ¿Cuánto se requería, cuánto era la expectativa o lo que hubiera estado bien para librarla? Ahorita la expectativa de mercado, para que hubieran sabido una mínima ganancia para que sigan sobreviviendo nuestros productores. Es sobrevivir, subsistir, no que ganen. Es para subsistir. Era el precio de 8 pesos el trigo. ¿Qué quedaría en 8 mil? 8 mil pesos la tonelada. Sí, 8 mil pesos la tonelada. Para subsistir, no para ganar. Porque en realidad la situación del trigo está mucho, muy difícil el día de hoy, así como lo estamos viendo el día de hoy, porque en realidad ese 7 pesos o 7.50, pues no. No alcanza a la gente a salir. Necesitaba cuando menos, mínimo el 8 pesos, para seguir trabajando y seguir produciendo el trabajo que tiene. Y para seguir subsistiendo, porque en realidad la gente, yo lo digo en mí mismo, yo si viviera realmente del campo, ya había corrido desde cuándo. Porque en realidad el campo no da ahorita para nada. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.